En realidad esto surgió un poco aventurado porque Gabriel me pidió una vez que le presentara uno de sus libros, creo que era el último, cara a cara, y surgió una charla interesante, improvisada, que tiene algunas partes de esto que van a ver hoy. Así que a partir de ahí dijimos, bueno, parece que tenemos buena química acá también. Y bueno, nos encargamos de ponerle un poquito más de marco al amor y las pasiones y hablar de lo que nos gusta hablar a los dos, porque a mí también en mis libros me gusta mucho hablar de las emociones de los seres humanos. Sí, además es el placer de estar con alguien sobre el escenario que, yo le digo siempre y le digo, Cintia, sos un irreverente. A veces vas conmigo, sos un irreverente. Respetá que tengo 25 años de carrera y todo. Le digo, resientes que subiste al escenario y me llevas por delante. Bueno, es buenísimo que la confianza que tenemos en la relación le permita a ella desafiarme sin culpa, ¿no? Total, después cuando bajemos al escenario siempre serás así querida, ¿no? ¿Y quién es el competitivo del grupo? No, 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 no competí. La verdad que es raro, a veces se da que en una pareja que los dos se dedican a lo mismo puedan competir y se generan celos, pero la verdad que en nuestro caso no, no, porque ahí yo tengo mucha admiración por Gabriel. Es hermoso estar enamorada y admirar a tu marido. Es lo mejor que te puede pasar. Y la verdad que yo siento que él también valora mi trabajo, así que no competí. Sí, siempre es una escritora deliciosa, así que yo, si no, no hubiera mezclado las cosas. Si no la admirara, si no creyera tanto en su inteligencia y en su capacidad, podría ser su esposo, pero no me subiría a un escenario. Claro. O la dedicadura en el libro y nada más. Exactamente, claro, que no está mal. Hay parejas que funcionan así y está perfecto. Nosotros compartimos muchos ámbitos, es así. La víctima es la mujer golpeada y el victimario es el golpeador. Después, como analista, podré trabajar qué lleva a esa mujer, qué la llevó a quedarse en un vínculo donde la maltrataban, donde sufría, cuánto tiene que ver su historia, pero de ningún modo es la culpable de ese delito que es la violencia de género. Hay que separar las cosas, ¿no? Entonces, me parece a mí que, mirá, casualmente estamos escribiendo una obra de teatro para el año que viene que va a tocar un poco el tema de la violencia de género. Y esto que vos me preguntás, yo trato de desarrollarlo de un modo muy específico, ¿no? Porque a veces es difícil, porque como psicoanalista yo digo, claro, cuando alguien se queda en un vínculo donde es maltratado, es porque de algún modo, inconscientemente, está buscando. Y esto que es un análisis puramente psicológico, no es un análisis ni legal, ni es un análisis de sentido común, ni es un análisis de la vida cotidiana. Uno se mete en el interior de la persona y dice, bueno, a ver, qué oscuro motivo la lleva a buscar a alguien con este carácter. Ahora, de ningún modo podemos decir esto de manera confusa como para que se crea que estamos diciendo que la víctima es la responsable. Es un delito y la responsable es el victimario, siempre. Sí, igual me gustaría agregar, Gaby, que no solo sea en el ámbito de una pareja y en el ámbito de los golpes. Digo, la violencia de género también sea en el trabajo, por ejemplo, cuando hay abuso de poder, cuando hay inequidad entre un jefe y un subordinado. Entonces, cuando el jefe ejerce el abuso de poder sobre el subordinado, también es violencia de género. Y no necesariamente tiene que haber golpes, pueden haber golpes con palabras. Digo, pueden haber maltratos verbales, destratos, pueden haber cambios de tareas, bueno, digo, más en el plano legal lo estoy diciendo. Y eso también es abuso de poder y violencia de género. El asunto del amor no elegimos sino lo inevitable. Ahora, ¿qué quiere decir, Nacio, con esto? Que no nos enamoramos de cualquier persona. Que la persona de la que nos enamoramos es porque nos resuena en algún lugar de nuestra historia, de nuestro inconsciente. Si no podemos enamorarnos de cualquiera. Si no, uno se enamoraría siempre del que le conviene. ¿Viste? Cuando le decís a una amiga, pero no te conviene este, te conviene el otro. Y ella dice, pero a mí me gusta este. Entonces, yo no creo que en el amor exista el libre albedrío. Uno no elige de quién enamorarse. Uno se enamora. Lo que sí puede elegir uno es de quién no enamorarse. Porque como el amor es un proceso y es un recorrido, si vos te das cuenta que te gusta mucho a alguien cuyo carácter es hostil, que te trata mal, que te trata con indiferencia, que no tiene en cuenta tus deseos, bueno, basta con no seguir adelante en la relación y no darle tiempo al amor a que se construya. Hasta ese momento fue alguien que te gustó nada más. Pero sí, creo que hay algo de inevitable en tanto que no me enamoro de cualquiera. Tiene que tener que ver con mi historia. Pero evitable en el punto en el cual, si me doy cuenta que me hace mal, puedo pararlo a tiempo.